Enseñenle en las manos, para que la gente vea como esta la higiene de ustedes. se descarga, chamacos puercos, esto lo va a ver el público, de hecho tú, para que no sean como estos puercos que están aquí comiendo, porque luego preguntan por qué se enferman, miren, miren, que puercos, miren estos chamacos cochilos, no se vayan, miren, es lo que hace la mugre que consumen estos puercos, bueno, espero ustedes no hagan lo mismo.